¡Buenos días, queridos hermanos! Hoy es sábado y estamos en el día número siete de la primera semana de Adviento. ¡Qué rápido se fue esta semana o se está yendo esta semana! Y espero que, ¿verdad? Cada día de esta semana que ha pasado haya sido un día de preparación en la jornada de Adviento, ¿verdad? Porque ya solo nos quedan tres semanas para la Navidad. Hoy sábado la Iglesia nos ofrece las lecturas del primer domingo de Adviento. Esto es en la forma extraordinaria. Hoy día vamos a hacer algo especial. Vamos a tomar el Salmo y vamos a orar con el Salmo. Entonces te invito a que, si tienes tu Biblia contigo, la abras y podamos orar con el Salmo de este día. Para comenzar, vamos a hacer la intronización de Jesús Palabra. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu Palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna y en ella esperaré. Invocación al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus pieles y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la paz de la tierra. Ahora, oremos, oh Dios, que instruiste los corazones de tus pieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Estamos en el día número 7 de la primera semana de Adviento. Y vamos a orar con el Salmo 24, versículo 1 al 4. De la forma que vamos a hacer esta oración es bien sencilla y bien fácil. Los Salmos, ¿verdad?, los utilizamos para comunicarnos con el Señor, para orar con el Señor. Entonces, de la forma que vamos a orar este Salmo es bien fácil. Vamos a orar un versículo y después vamos a hacer una oración. Y así sucesivamente, del versículo 1 al 4. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Yahvé, dirijo mi anhelo. A ti, Dios mío. Padre celestial, a ti, Señor, encomiendo este día Todos mis proyectos que tengo para hoy, sábado, Señor, los pongo. Todo lo que vaya a ser, Señor, si voy a manejar algún lugar, si voy a trabajar, lo que sea que voy a hacer hoy, el sábado, Señor, te los pongo en tus manos. Y todos mis anhelos de mi corazón, Señor, siempre están en tu presencia, siempre te los pongo en tus manos, Señor. Recibelos. Y tú que conoces mi corazón, Señor, todo lo que anhela y todo lo que tiene ahí adentro, te los pongo en tus manos, Señor. Sí, Señor, en ti confío, no quede defraudado, ni triunfen de mí mis enemigos. Sí, Señor, en ti pongo mi confianza este día. Sé que no quedaré defraudado. Sé que tú siempre, Señor, sos fiel conmigo. Confío en ti, Señor. Siempre mi confianza está puesta en ti. Oh, Jesús mío, en ti confío. El que espera en ti no queda defraudado. Queda defraudado el que traiciona sin motivo. Señor, que este día sábado, Señor, toda sensación, Señor, que venga hacia mí, tú me la quites, Señor. No quiero traicionarte, Señor. Quiero serte fiel siempre. Aparta de mí todo lo que vaya, Señor, causa o ser motivo para pecar. Apártalo, quítalo, Señor, de mí. Apártalo de mí, Señor. Muéstrame tus caminos, Yahvé. Enséñame tus sendas. Sí, Señor. Muéstrame el camino que debo de llevar este día sábado, Señor, y que no me vaya a salir de ese camino recto que tú has trazado. En ti, Señor, confío. En ti pongo mi confianza. Guíame, Señor, y que tu camino, Señor, me lleve hacia ti. Que este sábado, Señor, todo lo que haga, vaya hacia ti. Enséñame tus sendas, Señor, y que no me aparte de ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por este día sábado. Gracias, hermano, por acompañarme a hacer esta pequeña oración. Y que Dios te bendiga este día, hoy y siempre. Alabado sea por siempre, Jesucristo.